Y una experiencia, una historia de vida inolvidable, protagonistas paraguayos. Y de eso queremos hablar porque lo que se va a encarar a continuación, independientemente, independientemente, de salvar su vida, es contar la experiencia de un, yo al menos creo que debe ser muy complejo, una cirugía de trasplante de pulmones. Y hemos escuchado, hemos visto, pero escuchar eso y que un paraguayo que hoy está aquí presente con nosotros, don Miguel Ángel Campos, nos pueda contar esa experiencia. Y Silvia Campos, paraguaya, escritora, hermana inolvidable, la querida Nila López, que está aquí con nosotros. Hola Silvia, un gusto saludarte primero. Muy buenas tardes a todo el equipo. La verdad que es un gusto para nosotros estar aquí y hacer un poco de hincapié en que donar órganos es salvar vidas, ¿verdad? Ayer le escuchamos en un canal al director de... Inat. De Inat. El doctor Espinosa. El doctor Espinosa, en donde decía que son 247 personas en lista de espera. Y es muy lamentable. Él hacía una comparación que me pareció, no sé, no era... Una comparación con Estados Unidos. Como en Estados Unidos hay, qué sé yo, 20 mil personas en lista de espera. Perdón, 117 mil. 117 mil. Pero allá se hacen todos los días trasplantes. O sea que no se puede comparar con Paraguay. Y eso es lo que quería aclarar. Y la verdad que mi esposo es un ejemplo vivo de que cuando hay voluntad y hay equipo médico altamente capacitado, como de hecho hay también aquí en el hospital de clínicas, para otros órganos. No así lo que a él le hicieron, ¿verdad? Porque un doble trasplante de pulmón es algo allá incluso es difícil. Miguel Ángel, un gusto conocerte, de verdad. Un placer. Un gusto también. Hace muchos años que están ausentes, ¿no? ¿Cuántos años en tu caso? En el 46. 46 años. 46 años. Aquí estoy en Estados Unidos. Una breve historia de por qué llegaste a la necesidad de un trasplante de pulmón. Bueno, la primera es la que he estado fumando mucho, pero fui con mi neumólogo y me diagnosticaron el EPOC, o sea, enfisema. Eso fue hace 13 años atrás. Y uno vive con enfisema no más de 11 años. Yo con el tiempo empecé con enfisema, uno, dos, el año número 10 ya me empecé a ir en picada. O sea, que la capacidad de mis pulmones era solamente de 12, o sea, 6 y 6%. Después vine a Paraguay hace dos años y ahí me agarró el COVID aquí, me agarró la influencia, me agarró el single y se me colapsó el pulmón izquierdo. Y ahí casi me quedo acá en Paraguay, pero me llevaron a un hospital que se llama Inerán, puede ser. Sí, claro, sí. Me atendieron muy bien, me salvaron. Hospital público. Pero ahí ya fuiste totalmente abajo ya con 5 y 5% nomás. Y ya ahí empezó ya, ¿verdad, Mar? Sí. Continúa luego. Lo bueno es que desde aquí se combinó con los médicos para que cuando nosotros llegásemos a Los Ángeles ya estuviesen ahí y en helicóptero le llevaron al hospital con los discos de acá, eran los CD para que ellos vieran si qué medicación se le había puesto. Y efectivamente, ellos dijeron que todo estuvo impecable como lo hicieron en el helicóptero, más allá de la precariedad, la gente es muy calificada en pulmones, ¿verdad? En pulmones. Fito siempre pondera, bueno, quien haya hilo allí, háblale un liceo. Excelente atención de todos, desde el enfermero, un limpiador a todos, absolutamente todos. La doctora Maldonada, una doctora joven, impecable. Cuando nosotros le dijimos, nosotros regimos un seguro internacional bien caro en dólares, podemos ir al mejor hospital que ustedes indiquen. Y ella agarró la silla de ruedas y dijo, no, ahora mismo. De aquí a allá, él fallece. Pero llegando allá a Los Ángeles, después de haber ido de acá, fui a verla a mi neumólogo, ¿verdad? A USC, Universidad Católica, a la Universidad del Sur de California. En California hay nomás tres lugares donde se puede hacer el trasplante de pulmones, la USC, UCLA y el Cedar Sinai, que es el lugar de los judíos, ¿verdad? En Beverly Hills. Y fui con mi neumólogo y uno de mis doctores me ha dado y dice, antes de que te vea el tema del trasplante, vamos a, tenemos una opción que son las válvulas, ¿verdad? Me explica, son cinco válvulas que me pusieron adentro de los bronques. Pero eso fue lo que colapsó acá, o sea, que cuando vinimos y le tomó todo junto, la neumonía, pulmonía, COVID, entonces colapsó y eso quedó inservible. Cuando llegó allá, yo pensé que le iban a retirar, se deja nomás eso ahí dentro del organismo, pero cuando le hacían radiografía, resonancia, lo que sea, salían los puntos y era algo extremadamente raro, ¿verdad? Y los pulmones, perdón por, voy a hablar con la simpleza del que desconoce, ¿cómo se consigue un pulmón? Bueno, allá hay una organización que se llama UNO, es United Nations Transplant Organ, ¿verdad? Que es la que se encarga de todo Estados Unidos, todos los trasplantes, la lista está ahí. O sea, este UNO es una organización no lucrativa, pero que trabaja con el gobierno federal y estatal. Sí. Y yo le estaba comentando a mi esposa, yo podría hablar con ellos, por eso la necesidad de que todo Paraguay sepa que donando órganos es dar vida, ¿verdad? Y aparte de eso, podría hablar con ellos para que en el futuro pueda ser que haya una conexión entre Paraguay, hacer una continuidad acá para que esto funcione. Pero al mismo tiempo necesitamos la ayuda directa, digamos así, del Ministerio de Salud a través del Ejecutivo. El Plata se necesita. Pero ayer, hay una cuestión cultural que tiene que ver con, y por eso hablábamos ayer con un sacerdote, con las familias de las personas que fallecen o que están con muerte cerebral y que pueden ser donantes, y que tienen todavía una resistencia a donar. Aquí hay una ley por la cual todos somos donantes, pero la práctica lleva a que se consulte a la familia. Así mismo. Por una cuestión de respeto. Sí. Y entonces allí se complica la situación. Por eso es importante que ustedes den este mensaje, ¿verdad? Miguel Ángel, y cuando te dicen hay que hacer un trasplante, hay que ponerte... Eso hablaron con mi esposa. Silvia, entonces dice, vamos a tener que ponerle unos pulmones. ¿Los pulmones estaban disponibles o con... No, él estaba en una lista de espera. Ah, ok. Seis meses. Seis meses, pero preparándome físicamente, ejercicio cuatro, espiritualmente, moralmente, tenía que ir cuatro veces a la semana. La atendían varios especialistas. Física, terapia y todo eso, para que lo esternón, para que todo esté fuerte. Pero vos sabes, Oscar, que un día me apartaron a mí los médicos y me dijeron, con una intérprete, porque yo, el inglés, mira, lo básico y elemental. Bueno, y la cuestión es que me dijeron, a su esposo le quedan dos meses de vida. Ahora ustedes tienen que estar preparados. Desde el punto de vista médico, no hay absolutamente nada que hacer. Yo me quedé pasmada, porque él ya estaba ahí acostado, ya le estaban haciendo unos estudios súper sofisticados. Tuvimos viendo las fotografías recién. Y bueno, la cuestión es que fue una cosa muy... No sé, no nos sentimos tan mal, porque le tuve que contar, ¿verdad? Era un hombre de mucha fe. Dos meses y no había un donante. Exacto, pero nos dijeron, nosotros ya no podemos hacer nada. Y no aparecen los donantes que sean exactamente compatibles, porque tenía que ser la altura, el físico, el peso. Tenían que ser unos pulmones alargados como mariposas, no los que tienen ustedes. O vos. O sea, tiene que ser... Bien enfrente, Silvia. Tenían un formato alargado de mariposas, entonces era más difícil encontrar. Y allá, lamentablemente, creo que según las estadísticas, mueren aproximadamente 20 por minuto en Los Ángeles, donde vivimos. Pero el tema es que de los 20, quizás 15 no sean... Compatibles. No, solamente que no sean compatibles, directamente no sirven, porque los órganos deberían estar impecables. Y yo digo que ese joven, porque al final es un joven, tiene 42 años, tenía 42 años cuando falleció, y él ya era donante desde muy chiquitito, según lo que supimos, no sabemos si era hispano, si era americano, lo único que supimos es eso. Pero el hombre no tenía absolutamente nada. Él jamás fumó, él nunca tomó, él no hizo droga jamás. Cosa rarísima. Porque allá, como es legal la marihuana, en California, la gran mayoría hace marihuana. Él no tenía nada. Sus órganos estaban impecables. Y dio vida de vuelta a ocho personas. Eso es muy importante destacar que cada persona que dona... Miguel Ángel, uno. Sí. Cada persona que dona un órgano, un riñón, un hígado, un corazón que está necesitando la niña que él mencionó recién, aunque no se haga aquí, eso es lo que Miguel quiere ver, la forma de que haya un vínculo entre Estados Unidos. Es bueno que lo hayas dicho, Miguel. Ojalá se pueda hacer. Porque ellos se podrían encargar de los pasajes, la estadía. Ellos no tienen drama. Pero ustedes, o sea, la operación... Yo quiero ser muy franco también. Ustedes tienen un seguro americano con una cobertura importante. Sí. Pero, Oscar, acá este no es el tema. O sea, la gente dice, bueno, está en United States, hay muchos dólares y todo. Y tú tocaste el punto de la parte económica, la aseguranza. Acá hay buenos doctores, buenos profesionales cirujanos, buena infraestructura. Lo que el problema, el gran problema acá es que la gente quiera donar. Porque si hay un donante, esto es una regla de tres. Donante, profesionales e infraestructura. Y una gente pobre puede donar, puede ser trasplantada. Silvia y Miguel, cualquiera de los dos que quiera tomar la aposta en la pregunta siguiente. Esta operación, literalmente, es abrirte, tipo mariposa. Porque el pulmón finalmente tiene, ¿verdad? O sea, fisionomía, sí. Y entonces, ahí es el implante. O sea, te abrieron... Todo esto, todo esto es una... Tenemos la caja torácica. Sí, y abren. Entonces, primero me consultaron, a mi esposa y a mí. Te gustaría que te hagan el método de Da Vinci, que es todo robótica. Sí, sí, sí. Como ves el brazo y te... Sí. Pero me dijo el cirujano, un japonés, me dijo, Miguel, no vas a soportar porque es muy invasivo el robot. Entonces, lo hice de la manera convencional y hay una forma que te corta así y te levanta completito. A corazón abierto. Sí. Y el otro también... Ábreme. Te corta así y para llegar a la costilla es una cosa así de grueso. Pasas arterias y miles de cosas. Y ahí queda la costilla. Qué barro. Entonces, agarraron cinco costillas acá y cinco acá y levantaron como hasta aquí más o menos. Qué barro, como un capot. Pero vos sabés que se queda chiquitísimo. Yo que tengo hermanas que se hicieron los senos, digo que es chiquitísima, ni se ve. La cicatriz. La cicatriz. Claro. Es una cosita así ínfima. Yo decía, seguramente que van a trabajar adelante y atrás. Y efectivamente, atrás tenía, pero se quedó como una uñita la cicatriz. Es una maravilla la tecnología. Ayer nos escuchaba y nos escribía Noemí Gómez. Ella estaba en California también, en Estados Unidos. Y nos enviaba su registro de conducir. Ahí ya le pasé a la gente de control para mostrar. Sí, allá todo es. Porque en el círculo rojo, si sacamos el zócalo, se puede ver que dice donor, que es donante. Y ella nos decía, acá no importa la voluntad de mi familia, de mi marido, de nadie, porque yo soy donante. Y al ser donante, se respeta mi voluntad, decía ella. Algo que nos falta todavía a nosotros. Eso es lo que es donante. Aunque todos seamos donantes, se le pregunta a la familia. Acá tengo la cédula justamente, el registro de conducir. Y también, también sos donante. Totalmente. Es que allá en automático, todos somos donantes. Acá también. Pero acá se le pregunta a la familia. Es el problema. Yo tengo mi identidad electrónica y en mi identidad electrónica, clarito, donante. Ahí está. Sexo masculino, donante. O sea, eso tenemos aquí. Sí. Pero como dice Fito, está esa cultura. Este circulito rojo que se ve ahí, indica que es donante, y con eso ya es automático. Miguel Ángel, una, diría, perdón, estoy pidiendo disculpas porque no manejo el tema. Estamos hablando con una persona que literalmente nació, pero naciste de nuevo, estás aquí contándonos. Yo estoy feliz. Manifestando. Ay, él se emociona. Sí, sí, sí. Porque cada vez que él se emociona, estoy yo acá para salvar el paso. Bueno, la cuestión es que... Te agradecemos, Miguel Ángel, de verdad, de corazón. El hecho de que te digan, bueno, tienen que estar preparados para lo peor. Nos dijeron un jueves y el viernes nos fuimos a la iglesia. Estaba aún cerrada, pero nos pusimos a orar con tanta devoción. Él estudió para sacerdote. Ah, mirá, seminarista. Terminó sin padre de familia. Soy para Caralí, don Bosco. Seminarista. Él tiene muy buena formación espiritual y es una persona muy creyente, ¿verdad? Entonces me dijo, tenemos que orar, orar y orar, porque ahora ya los médicos dijeron que no hay nada que hacer. Entonces el viernes él ya pagó todo el cementerio, los gastos, pero su nieta, que tiene 23 años, es ingeniera, es una divina. Ella nos dijo, acá hay que hablar, acá son quitados. Ustedes tienen que pensar, ¿él quiere cremación, no quiere cremación, cómo quiere ser velado? Imagínate con qué crudeza te diga. Estamos hablando acá con Miguel. Sí. Qué lindo, Miguel, Ángel, de verdad. Y nos quedamos así helados, porque todo se tiene que hacer con un abogado, dejar todo en claro. Y el lunes, cuando estábamos haciendo, o sea, él estaba haciendo los ejercicios para la cavidad torácica, me llaman a mí, porque por lo visto él no escuchaba su teléfono. Y me dice, señora, apareció un donante para su esposo. Está en otro estado. Lo vamos a traer en helicóptero. ¿Por qué distancia ustedes se encuentran del hospital? Yo le dije, estamos a 45 minutos, pero, y le grité a la persona que le desconecte todo lo que tenía, porque tenía unos apartados. Para ir ya nomás. Y entonces le dice, él, ¿puedo, doctor, agarrar mi mochila que está en la casa con todas las cosas que iba a necesitar, verdad? Y le dice, no, no, no. Usted venga acá. Directamente, ¿en cuánto tiempo llegaría? Y él le dice, 45 minutos, ya es mucho. Yo le mando el helicóptero. En dos minutos tuvo el helicóptero. Maravilloso. Frente al gimnasio, se va él, yo le sigo en Uber, y fue una cosa maravillosa. ¿Cuánto duró? Por una cuestión de tiempo se me decía. Sí, 13 horas, 13 horas. 13 horas de... Intervinieron 20. 3 cirujanos torácicos, 3 anestesistas y 10 enfermeros. 10 enfermeros. 13 horas. Y estaba neurólogo, cardiólogo, y eran 19, 20. ¿Cuánto tiempo de eso hace? En mayo 3 del 2023. 10 meses, 10 meses. El día que le dieron el alta para poder viajar, nosotros sacamos el pasaje. El día que le dijeron, ya puede viajar. Porque estábamos ansiosos, no vinimos en la pandemia. Yo tengo un hijo acá, y él tiene hermanos. Entonces quisimos estar, pero la verdad que viajar 16 horas no es fácil, ¿verdad? Yo, Oscar, lo que le pide usted un minuto. Sí, diga. Que por el amor de Dios y de Jesucristo, haga llegar este mensaje a todo Paraguay. Sí, se puede. Que no es que hay una ley. Esa ley no sirve. O sea, supongamos que usted tenga un hijo de 15 años que necesita un pulmón, y como papá quiere un pulmón, pero hay otro papá que tiene un hijo que le queda tres días para morir y no quiere dar. Que esos padres entiendan realmente que una vez que uno fallece ya es polvo, y realmente ya los órganos no sirven. Como Cristo mismo lo dijo, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces que la gente, no que tanto el gobierno, ni los diputados, ni los políticos, no que la gente. Miguel Ángel, un gusto, Silvia, también. Muchas gracias. Esta experiencia para nosotros también es inolvidable. Espectacular. Nunca habíamos tenido una experiencia así, Miguel Ángel. Yo creo que de acá va a salir, de esta reunión yo pienso que va a salir lo que realmente es un día nacional del trasplante, pero no el día que ya haya. Sí, sí, sí. Es un día más perfeccionado, como dice él. Y les cuento que nosotros desde que llegamos estábamos haciendo hincapié en el tema de la donación de órganos radialmente, lo que fuese, ¿verdad?, por nuestras redes, y casualmente desde octubre del año pasado no se hacían trasplantes, y ahora se hicieron cinco hasta ayer. Impresionante. O sea que de hígado, de hígado y riñón. Buen viaje de retorno, sí, y en contacto permanente. Claro que sí. Y feliz cumpleaños ahora. Feliz cumpleaños y mayo. El próximo 3 de mayo. Vamos a irnos. Prepara el vino. Viva el 3 de mayo. Viva el 3 de mayo. Viva el 3 de mayo, señor. Felicidades, Miguel. Un abrazo. Gracias. Amén, amén, amén. Sí, señor. Muchas gracias a la audiencia de Noticias Paraguay. Un placer, como siempre decimos, compartir estas experiencias radiales, televisivas con ustedes, ejemplo de lo que se puede hacer toda vez que haya voluntad y fuerza para hacerlo.